Vale, esto va a ser aquí, ¿verdad? Aquí está tremendo. Combinar. Veradlas. Géminis. ¿Qué sois vosotros, gente? ¿Sois supersticiosos? Hay alguno. ¡Yo soy gay! Fantástico. Me alegra que hayas aprovechado este momento para compartirlo con la clase. Ahí está. Y lees... La verdad es que soy muy mal lector. No nos vamos a engañar. Soy muy mal lector. Debería leer más, pero me cuesta bastante. O sea, acabo de trabajar y lo que tengo ganas es jugar a la consola. Yo qué sé, me apetece desconectar. Y ponerme a leer como que requiere un compromiso que a veces me cuesta un poco. Después, cuando me atrapa un libro, los devoro. Pero llegar a ese punto es como empezar a hacer ejercicio, ¿sabes? Que me cuesta un poquillo. Te tienes que hacer el hábito y yo soy, pues, de... de hacer otras cosas. ¿Qué nos pasa a todos? A ver... Yo creo que es fruto de... de cómo se trata la lectura en el colegio. Porque en el colegio teníamos muchos... muchos libros que teníamos que leer tanto en catalán como en castellano. Teníamos, yo qué sé, lo mismo tres o cuatro libros que había que leer uno cada trimestre en catalán y tres o cuatro más, uno cada trimestre en castellano. Súmale alguno en inglés en los cursos ya un poquito más avanzados y te tenías que leer en un año escolar lo mismo... yo no sé... ocho... ocho o diez libros. Y algunos estaban bien, otros estaban mal, pero el convertirlo en una obligación y en una responsabilidad y tener que leer cosas que no me interesaban a menudo una mierda. Quieras o no, hace que... que después veas los... los libros como con otros ojos, ¿no? Que se siente como una responsabilidad en vez de como un disfrute, como un hobby. Y... y cuando a mí me ha atrapado algún... algún libro, les digo que es una experiencia súper, súper disfrutable. Pero ese primer... esa primera, esa entrada a los... a los libros, como que ya está teñida por cómo... por cómo los percibo a causa del colegio. No sé, si en el... si en el colegio hubiésemos leído cosas un poco más interesantes y más... yo no sé, de un... de un rollo que igual sea más disfrutable para... para un chaval. Si... si se me hubiese generado el hábito de leer cómics y cosas así, probablemente sería un mejor lector. Y he leído mangas y... yo no sé, he aprovechado bastante el carnet de la biblioteca para leer cosas que me interesaban. Pero sigue estando esa barrera, que al final es una especie de barrera mental, que pienso en ponerme a leer y como que me retrotrae a esos años del instituto y me genera cierto rechazo. Y sé que no es correcto porque disfruto de leer, pero aún así percibo que eso está ahí, ¿sabes? y quiero anteponerme y quiero disfrutar un poco más de la lectura y yo qué sé. A little longer than a few minutes later. Ah, me estoy... me estoy leyendo el... esto, el libro de... de Reggie Fiseme y me está pareciendo súper interesante, pero claro, llevo esto del libro, llevo... no llega a la mitad, pero ponerme cada vez me cuesta un huevo. Me cuesta un huevo. A ver si, recuerdo... no sé si lo he explicado alguna vez. Recuerdo un libro que era la tabla de Flandes, ¿vale? Esto nos lo... nos lo tuvimos que leer en cuarto de la ESO. Dejadme que... que os busque... dejadme que os busque alguna imagen o algo. Pantalla... Espérate, vamos a cambiar aquí. Así después hace... hace un clip. Igor. Que trabaje un poco. Y hacemos así. Esto es la tabla de Flandes. La tabla de Flandes, que es un libro que yo me tuve que leer en cuarto de la ESO. Después le hicieron una película y la película se pasaba un poco por el forro de los cojones todos los personajes y tal. La tabla de Flandes es un misterio, si no recuerdo yo mal, que se resuelve a través de un cuadro de una partida de ajedrez, ¿vale? Es decir, tenemos a una persona que restaura cuadros que le llega un cuadro donde salen dos personas que están jugando al ajedrez, ¿vale? Y esa persona que está jugando a... O sea, esa persona que está restaurando cuadros tiene que como tirar para atrás la partida para ver qué mierda está pasando porque eso está conectado de alguna forma que ya ni recuerdo con un crimen de no sé qué. Y eso es un libro que, ya os digo, muy coja tiene que estar en la mesa para leerse un libro tan gordo. Y me he leído libros gordos, ¿eh? Pero qué pereza, tío, qué pereza la putísima tabla de Flandes. Me cago en Dios. De Arturo Pérez Reverde. Reverte. El código Da Vinci no nos lo tuvimos que leer. Es lo que digo. En cuarto de la ESO, ¿cuántos años tienes en cuarto de la ESO? ¿15 años? ¿Tú te crees que con 15 años un chaval va a disfrutar de la putísima tabla de Flandes? De una muchacha restaurando el cuadro de dos personas jugando al ajedrez. Por favor. Por favor. Que tampoco te pido que pongas como deberes leer Mortadelo y Philemon. Ni One Piece. Pero igual hay un punto intermedio, ¿sabes? Entre eso y el otro. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el colega este? Eh... Tirarlo Blanc. Tirarlo Blanc. No hay catalán. No hay catalán en el mundo ni uno solo que no se haya leído lo menos tres veces Tirarlo Blanc. Porque me cago en mi vida. Me cago en mi vida Tirarlo Blanc. Qué pesado eres Tirarlo Blanc. Y además, en Tirarlo Blanc... Esto ha pasado de Eric juega Story of Seasons a la rant de Eric sobre las lecturas en el colegio. Tirarlo Blanc. Está bien, ¿vale? Tirarlo Blanc, pues está guay. Es de caballeros, es de tal... Pero es que hay un montón de versiones de Tirarlo Blanc y cuando te las has leído ya por tercera vez ya como que te da un poco de pereza leerte Tirarlo Blanc. Pero es que todas esas versiones tienen pequeñas diferencias para ir a pillar a los estudiantes que se buscan un resumen. Hay un momento concreto en que el protagonista está mirando a la que le gusta en su habitación como está desnuda. No recuerdo si estaba haciendo algo o simplemente estaba desnuda, ¿vale? Y el protagonista que es un pervert se mete en un sitio para verla, ¿vale? No recuerdo exactamente qué es lo que hacía la muchacha para que el chaval estuviese ahí a tope. Creo que estaba compinchado con alguien de palacio. La cosa está se mete se mete en un sitio y mira a su compañera, ¿vale? Y ese sitio según la versión del libro es distinto. Hay veces que es un armario y mira por por el agujero de la llave hay veces que es un zapatero hay veces que es un baúl grande y eso lo hacen para ir a joder porque si tú te buscas un resumen y en el resumen hablan de un armario pero esa versión del libro en realidad es un baúl pues hay ya tan jodido hay ya tan jodido. Y cuando te lo tienes que leer por tercera vez por ver esas pequeñas diferencias en las adaptaciones de la versión de la versión original solamente para demostrar que te lo has leído leyéndote algo que en esencia ya sabes pero solamente quieres percibir las pequeñas diferencias como que igual genera cierto rechazo a lo que es el hábito de la lectura ¿sabes? Yo tengo la versión cómic y en el mío era un armario es que ahí está yo he leído armario zapatero y baúl es que tócate los huevos tócate los huevos la cosa la cosa no es en qué mueble de la edad media estaba metido el tío la cosa es que es un puto pervert que estaba mirando a la chica que se quiere zumbar como se desnuda da igual el puto armario ay dios de verdad mira que me pongo nervioso me pongo nervioso que yo quiero que me guste leer que yo hago un esfuerzo hago un esfuerzo muy grande para que me guste leer he leído Brandon Sondersen he leído estoy intentando leer Terry Pratchett llevo dos de Terry Pratchett y son muy ligeritos y muy divertidos y me están puto encantando y ahora si me cuesta estoy con libros de cosas que me interesan como los videojuegos y me está costando y sabéis de quién es la culpa de lo puto tirarlo blank de eso de ese libro es la culpa de tirarlo blank de la tabla de Flandes y de los profesores y profesoras de castellano y de catalán que he tenido los últimos bueno los últimos años no porque hace ya bastantes años que no estudió pero los años que estudiaba de Sandon Branderson exacto tengo ahí el archivo el archivo de las tormentas de Brandon Sanderson que me cago en la leche que grande es en algún momento seguro que me pongo porque los de nacido de la bruma me han encantado pero la virgen la virgen dicho esto volvamos con la programación habitual esa ha sido mi rant gracias por asistir a mi charla TED tened un buen día ay dios y mira que me gustó Morte de Terry Pratchett me puto encantó eric solo he tenido una profesora que verdaderamente hizo algo espérate vamos a alargar el clip a Igor que eso le jode solo he tenido una profesora que verdaderamente hizo algo que nos gustase leer en primero de la ESO nos mandó leer un libro pequeño sobre un asesinato en clave juvenil ni clásico ni autor hiperconocido ni nada un misterio simple bueno pues un compañero de clase que en su vida le había gustado ni actualmente le gusta leer se cabreó mucho porque le hice spoiler del libro creo que es la única profesora que casi consigue que todos quisiéramos leer algo es que esa es la cosa tío yo no sé quién elige los libros no sé si lo eligen los profesores si lo eligen los colegios si lo elige el estado no tengo ni idea de quién elige los libros pero hay a veces que bien y hay a veces que mal recuerdo uno que era era un hotel y era como un misterio de la de la habitación número 13 que es una habitación que no estaba una habitación que aparecía y después dentro había una cosa no recuerdo exactamente los detalles es un libro que recuerdo que me gustó mucho y era era ligerito era muy finito una cosa sencilla no sé si alguien se acuerda de ese no sé si alguien lo conoce si alguien si leo el nombre seguramente lo identificaré parece que nadie lo conoce pues ese recuerdo que me que me gustó y yo recuerdo con mucho cariño cuando tenía yo que sé con cuántos años empieza uno a leer 26 cuando tenía era muy pequeño con 26 años recuerdo leerme un libro que eran tenía tenía páginas enteras llenas de ilustraciones muy poquito texto muy muy poquito texto y recuerdo leerme 14 páginas además el número exacto eran 14 ya memes de de memes de Alex el capo aparte eran 14 páginas y recuerdo ir a mi madre de pequeño visualizando 26 años ir a mi madre de pequeño decirle mamá me he leído 14 páginas seguidas y mi madre ahí muy bien hijo que orgulloso estoy que orgulloso estoy de ti esos momentos son los que hay que cultivar para que a los chavales les guste leer no ponerles después un muermo de 150 páginas de algo que no le interesan y 150 páginas es un libro ligerito pero cuando estás en el colegio y te tienes que leer un libro al mes mientras vas haciendo deberes mientras coño que no da la vida que no da la vida y se convierte en una obligación en un sufrimiento y algo que tendría que ser un hobby y algo que gusta a los chavales se convierte en una carga y no mola eso no mola muchos profesores eligen los clásicos porque para corregirlos ellos ya tienen las chuletas o ya se lo conocen pero si es uno random o si cada uno elige uno es imposible de corregir coño es mucho pedir pues que el profesor se lea los mismos libros que nos hemos leído que también se lea un par de libros al al trimestre es mucho pedir no sé porque yo o sea a ver cuántas páginas tiene esto este de Reggie esto son 240 páginas esto es súper ligero súper súper ligero esto si yo me pongo me lo puedo leer rápido no voy a decir tiempo porque tampoco sé cómo de rápido leo pero yo que sé un profesor entiendo que estará estará curtido en estas cosas es mucho pedir que un profesor vaya igual no actualizando la lista cada año pero de vez en cuando ir revisándola y quitar cosas como la putísima tabla de Flandes a lo mejor no sé pero eh si a ti te gustó la tabla de Flandes respetable el profe podría proponer varios libros y que la clase vote pues quizás hay muchas formas de enfocarlo muchas muchas en el colegio en el colegio estaba guay a medias porque esto solo lo hicimos un año tenían una cesta tenían una cesta de libros ¿vale? como esto siento que ya os lo he explicado antes había una cesta como las típicas de juegos de segunda mano de estas como rejillas así no muy profundas y tal y ahí tenían un montón de libros y lo traían a la clase o íbamos nosotros donde estaba no recuerdo los detalles y cada uno elegíamos un libro el problema ahí es que todos iban en masa y elegían el libro más pequeño que encontraban y como fueses un poquito lento te tocaba te tocaba alguno bastante tocho recuerdo a ver si lo a ver si lo puedo encontrar o sea me acuerdo del nombre no sé si si será conocido pero yo recuerdo que me leí volvamos voy a hacerle el puto lío a Igor que va a estar contentísimo recuerdo que me leí a ver si lo escribo bien me leí sería algo así míralo míralo ahí está ahí está lo he puesto bien me leí al libro de las estrellas cada Harold bruxot Derek Loma porque probablemente porque me hizo gracia que se llamase Eric el protagonista esto era bastante gordo para lo que yo estaba acostumbrado esto era el colegio esto eran 10 años esto era bastante gordo pero igual por haberlo elegido yo por haber sido yo el que el que dijo este concreto me sentí más comprometido con el libro y me lo pasé mejor leyéndomelo al libro de las estrellas que dejar el bruxot que en catalán significa el libro de las estrellas que dejar el mago Gerard de Rivia catalán no sé si es catalán no tiene pinta porque además me ha salido he puesto cadejar y me salía vale es francés sí bueno Eric Lom tiene pinta de ser de ser todo francés ahí está le libre de setuals que dejar le sorcier de Eric Lom lo mismito pues esto estaba en catalán y me lo me lo trinqué con gusto me lo trinqué con gusto Eric Lom exacto pues igual igual es por por haberlo elegido yo que me me comprometí más con ese libro y disfruté más de la lectura y pese a ser igual era de los libros más gordos que habíamos elegido de forma colectiva en la clase pero lo disfruté más en mi colegio hacía lo mismo una cesta de libros casi siempre la gente cogía los libros con dibujos grandes pero solía pasar que eran los peores y gustaban más los que eran sin dibujos no me cabe duda también te digo no recuerdo muy bien cómo fue el examen de eso porque si cada alumno tiene un libro el profesor se tiene que haber leído veintitantos libros el número de alumnos que haya o bien el profesor se los conocía todos de pe a pa o eran cosas genéricas y se lo miraba un poco por encima y es como esto está bien escrito esto tiene sentido esto se lo ha inventado ¿sabes? no tengo muy bien cómo se lo monta lo peor es que para la selectividad tienes no sólo que leerte varios libros o poríferos sino encima saberte la vida de los autores y memorizar tropocientas páginas sobreanalizando cada ínfimo detalle y todo esto sabiendo que tu futuro académico depende de esos libros que bien apetece apetece yo odiaba leer y mi madre decidió enseñarme su colección de los cómics de Asterix como la va Asterix Oblix me enganché tanto que me los leí todos y la maestra no se lo creía tuvo que ir a mi madre a confirmarle que me había leído todos esos libros desde entonces tengo épocas en las que leo más en las que leo menos pero me gusta leer es que es eso tío es que es eso es que parece parece por alguna extraña razón que por porque los chavales lean cómics están como pervirtiendo la esencia de la lectura que te tienes que leer los putísimos clásicos de la literatura y yo no voy a venir aquí como persona que está por encima de eso ni especialmente culta porque sé que no lo soy o sea yo tengo una mente científica me gustan las matemáticas me gusta la lógica me gusta la tal pero después lo que es cultura lo que es conocimiento general de las cosas no es mi rollo nunca lo ha sido lo que no podemos pretender es que siempre tengamos que leer los mismos clásicos de la literatura porque coño los tiempos cambian porque está bien renovarlos y porque si lo que quieres es crearle el hábito de lectura a un chaval no tiene sentido que le pongas un libro que se escribió hace 500 años ¿sabes? por mucho que lo adapten y lo renueven porque igual ese tipo de mensajes los vas a encontrar en cosas mucho más actuales con las que un chaval va a poder compartir compartir más ¿sabes? ¿qué pasa? que tienes a un montón de niños que están en el colegio leyendo cosas soporíferas leyendo cosas que no les interesan y lo que generan es lo que me pasa a mí que yo disfruto de la lectura una vez ya he entrado en ella una vez he encontrado un libro que me ha atrapado y puedo devorarme libros con bastante facilidad pero el bloqueo mental que tengo el muro que tengo delante de de mí cuando cuando me pongo a abrir un libro es tan grande que me convierte en un peor lector y leerme los clásicos de la literatura que me he leído no me ha vuelto ni más culto ni mejor lector si acaso ha hecho justo lo contrario crearme ese rechazo y hacer que a la larga esté pagando las consecuencias con malos hábitos de lectura por ejemplo harry potter porque mierda no se leen harry potter los niños seguro que les gustaría más es que harry potter es una cosa comercial da igual quieres que lean o quieres es que lean cualquier cosa y ya se interesarán por las cosas más complejas no les pongan las cosas complejas ahora de golpe y que después ellos se vayan a harry potter si acaso tiene que ser al revés no se ha jodido hombre no se ha jodido muchos profesores no tratan los cómics y los mangas como leer libros de verdad y aunque digas que lees muchos te van a hacer leer normales es que esa es la cosa es el desprestigiar y el reducir al suelo absoluto todo lo que no sea leerte un putísimo clásico de la literatura todo lo que no sea leerte el quijote eso es mierda eso no es leer imagina que te obligan a leer 100 años de soledad en el que existen más de 5 personajes que se llaman igual es que yo me quiero pegar un tiro en la polla ¿sabes? no se Laura es una lectora o sea madre mía no no lectora de velocidad pero lectora constante ¿sabes? de regalarle una colección de libros yo que sé regalarle Juego de Tronos bueno Juego de Tronos sería canción de hielo y fuego y que empiece ella pim 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 y cuando te das cuenta se los han leído todos y regalarle las crónicas de Narnia más juvenil ¡fla! se los lee todos de golpe porque son libros muy muy ligeritos ahora está con Dune se ha leído hace nada el primero de Dune y ahora está con tal aquí en casa pues nos gusta la fantasía y nos gusta este tipo este tipo de libros no vamos aquello a a lo más lo más pesado y lo más cansino y tal pero coño ella va haciendo a su ritmo va haciendo tal y tiene un hábito de lectura fantástico un hábito que yo no tengo y me gustaría tener pero ya os digo veo el libro en el momento que estoy leyendo igual me he hecho todo esto de una sentada en media hora o en una hora y ha sido media hora o una hora super disfrutable pero solamente el comenzar me ha costado horrores me ha costado horrores en fin lecturas en el colegio paro ya que si no Igor se enfada ahora a la que empieza a jugar preguntadme más cosas así vuelvo a reconectar y Igor tiene que seguir añadiendo cosas al clip hay que pensar en clips hay que pensar en clips que hace unos días que no sale ninguno vamos allá sigamos hace un tiempo genial para echarse una siestecita a ver si encuentro un buen sitio está viendo Novita está viendo aquí una disonancia ludolarrativa voy a invocar el espíritu de Dayo para decir que no puede ser que te levantes a las 6 de la mañana para trabajar que quieras ser super óptimo y super tal que mi forma de jugar sea exprimir cada gota de energía y cada minuto y que después tú dicas ay voy a ver si hago el vago por aquí hace 10 minutos estabas diciendo que quieres que quieres tener una yegua a la sombra de ese árbol me servirá gracias 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 Gracias.